¡Buenos días, cuchus! Cuchumletillas Bueno, no os lo podéis creer Pero ahora, teniendo coches, llegamos bien a los sitios Incluso pronto Como llegó 10 minutos antes Madre mía Bueno, cuchumletillas, vamos a Hello Mamis Que la última vez, como pudisteis ver El bebé no se dejó ver nada Porque tenía que si la placenta, que si un pie, que si una mano Todo Y no le pudimos ver absolutamente nada Así que vamos a ver si hoy se deja ¿Dónde vamos? Ajoa Merry Christmas Y como es una sola dosis, pues no sé qué pasa Y antes de la dada, ¿no? Claro Por la tarde viene nuestra mamá también Que también es Y la dijo, me lo comento Que lo sirven, por favor Mira, estaba la importación que se ha movido Hoy no nos tiene calentado frío No, no, como hemos cambiado el equipo ya me ha acabado Estoy nerviosa Viene mirando Ay, me toca quemarte el mejique otra vez Sí ¿Te funcionó? Sí Lo hicimos Lo hicimos Y se movió Pero no sé si funcionó o se movió Ya Yo tengo mamás que lo han hecho Y que algunas las han funcionado y otras no Claro, eso te hace pensar que Lo hicimos en la semana No es que funcione Es que o se mueve o no se mueve No 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 está colocado Total, que no le vamos a ver, ¿no? Bueno, vamos a intentar Con carreras con... Martín y con mía Claro Con el pasillo De casa Claro que sí Y si no, tirando de trapo en la mano y trapo en las rodillas Y mopeando la casa Eso también es una buena opción, mira Si me dijesen que... Que voy a accesorios Y así que querría saber el uso antes Sí Yo es que si es que no lo... Yo ni voy a estar... ¿Querías hacer cesárea antes de hacer la maniobra? No, la mayoría de las maniobras antes, pero... Bueno, o sea que no... Para que los tiene, para que los esté a término Es igual que tú, ¿eh? Bebé El bebé Pues ya me ha parecido los monos, ¿eh? Esos son tuyos Mira, ya tiene algo Mira la naricita Mira, ¿estás embarazada tú también? ¡Oh! ¿Lo has tenido sentado? Y con ropa y todo, qué bien, hija Hola Mira, la anda un batido a Tamara Para que sume al bebé Y a ella, para que se esté quieta ¿Qué? Sorpresa ¿De qué? Espera, no te muevas ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, no ¿Qué haces, hija? No, no Ay, madre mía ¿Cuánto me diga? El que nos ha dicho Marina Que las cuchupletillas que venís aquí La interrogáis y la decís Y que os diga el sexo del bebé Por favor, no me extorsiones a Marina No os lo va a decir ¿Verdad, Marina? No, no, no Joder Bueno, intentadlo imaginar Que se le escapa Claro, nunca se sabe Pero luego no vengáis a nosotros a decírnoslo De hecho, no sé los nombres Sé cómo se va a llamar ¿Es verdad? Ah, ¿es verdad? ¿Es verdad? Qué fuerte ¿Otra que es mía? Ya, la tengo aquí Bueno, si, ¿el gane, qué es esto? Pues que no se ve nada, ¿eh? Está ahí Está ahí medio sonriendo Está llegando el chocolate Uy, ahí no sé yo si se está riendo Está llorando De una Aprovecha ya Y se gira para que no le veas Y para colocarse Pues nada, cuchofletillas Parece que el misterio de la carita del bebé Va a ser igual que el del nombre a este paso Porque no se deja ver No hay manera, majas Está de espaldas Y en podálica O sea, con el culete O sea, con la cabeza en las costillas Vaya tela Igual que mía, ¿eh? Igual Estamos viviendo lo mismo Estamos viviendo lo mismo, señores Ay, espero que se gire, cuchofletillas A mí estas cosas me preocupan Parece que no O sea, sé que algunas dirán Ay, qué tontería Tal Pues no pasa nada Pero oye También pasar por una cesárea Porque yo no sé si en este hospital Bueno, y luego tiene que estar bien colocado Optarán por una cesárea Y no intentarán un parto de nalgas Pero vamos Conseguir un parto de nalgas Es complicado Y pasar por una cesárea ya con dos niñas Y tal, que yo estoy Sola Bueno, es verdad que yo no tan sé cogera La baja suya Y yo le cederé la mía Más adelante Y estará en casa con nosotras Esos meses Pero Una cesárea Con dos niñas Que yo no tengo ayuda de nadie O sea, puedo tener ayuda de mi abuela En un momento dado Pero no le puedo delegar esa responsabilidad Porque mis abuelos al fin y al cabo Son mayores Y tampoco están Para eso, ¿no? Pero Yo qué sé Tengo la esperanza De que se dé la vuelta, ¿verdad? Sí Si no Te tocará calentarme el meñique, cariño Bueno, pues se calienta Yo no sé si habréis visto ese vídeo Que todo sea eso Pero en la semana 34 Más o menos 33-34 De embarazo de Mía Mía estaba también girada Estaba con la cabeza a las costillas Y me dijeron de hacer Moxibustión Se llamaba, ¿no? Moxibustión O algo así Y fui a una clínica A que me enseñasen Cómo hacerlo Y Jonathan me lo hacía en casa Y hay un vídeo Que es para partirse de risa ¿Verdad? A ver si lo pongo En la cajita de comentarios En general Todo eso fue para partirse de risa Sí, en general Es para partirse de risa Es como un poquito surrealista No sabes si creer No creer en ello Pero si me acuerdo Lo dejo en la En la cajita de descripción Para que lo podáis ver el vídeo Porque de verdad Que no tiene desperdicio ninguno Nada, me quedo con que El bebé pesa bien Está bien La verdad es que Si me habéis oído Un poquito cabizbaja No me encuentro muy bien Desde ayer Estoy como muy No sé Es como un malestar general No sé si es que A lo mejor me voy a poner mala Y nada, pues eso También antes de probar Lo de la moxibustión Y todo eso Pues haré los típicos Los típicos ejercicios ¿No? De ponerme a gata Hacer el pino puente Y todo ese tipo de cosas Para que se dé la vuelta Y también he pensado Bueno, llevo tiempo pensando En apuntarme a pilates Para embarazadas A lo mejor eso también me ayuda Y me viene bien También por lo que es el tema Del dolor de espalda Embarazo Por los espalda Sí Las últimas semanas Están En fin Cuchufretillas Hoy tengo el día Estoy Desde anoche Estoy como mal Muy mal Estoy muy raruna Así que perdonadme Si hoy no estoy Con el ánimo suficiente Espero que me lo pinte Martín Hola Hola Hola, buena tarde Bueno Acaba de salir Martina En el cole Y ya nos han dado Sus notas Van aquí, vale Y nada Muy bien Muy contentos Con las notas de Martina Hay alguna cosilla Que está todavía en proceso Pero bueno Es normal Y... Pero estamos muy contentos Hay alguna cosa Que sí Que vamos a casar Abuela Papá tiene que coger Una cosa primero Sí Antes de irse Papá a trabajar Hay alguna cosa Que está en proceso Que tiene en proceso Que en casa Sí la realiza Muy bien Sí Entonces habrá que No sabemos por qué Habrá que reforzarlo No sabemos a lo mejor Por qué en el cole Eso no lo hace O no No sé O no interviene En esas acciones Y en casa Sí lo hace perfectamente Os comento Cuchufletillas Como no me encuentro Muy bien hoy Estoy así Un poquito raruna He decidido Que voy a ir a casa De mis abuelos Y como luego Mi médico Está cerquísima De donde viven ellos Pues Como luego por la tarde Tengo médico Pues lo que voy a hacer Es Estoy con ellos allí Así también las nenas Están con mis abuelos Y como también Tengo que editar Y tal Pues aprovecho Aprovecho Estoy allí Luego me voy al médico Y ya luego me vengo a casa Norti ¿Qué tal el cole? Bien ¿Qué has hecho? No he jugado No he jugado Porque Porque no ha castigado A la profe Pues se ha castigado A la profe Y por eso No habéis jugado No, no Es que por eso Hemos dado a las flores A la profe Y no Y no podemos llevar a las flores A la profe Porque Por eso No tenemos Licones Mirad Estoy viendo Los proyectos Que ha estado haciendo Este trimestre Y mirad Qué gracioso Como escribe Pedelfín Aquí se supone Que ha dibujado Uno Que quiero que me hace huele De salud De salud A ponérmela La del RH negativo Que aquí en la comunidad De Madrid Pagas como unos 6 euros Por ella Si la tienes recetada Y si no 70 euros Súper cara Si no te la recetan Y la de la gripe No La de la gripe Es gratis Sé que en otras comunidades Autónomas Por lo que me han contado Otras cuchufletillas La del RH negativo También les sale gratis Siento si me notáis Un poquito aficia Pero voy un poquillo Ya con la hora justa Y estoy corriendo Y Y luego en realidad Es curioso Yo tengo De grupo sanguíneo AB negativo Que creo que es como El grupo sanguíneo Más raruno Jonathan es A positivo Pero mis hijas Tanto Martina Como mía Han salido Con grupo negativo Con A negativo Así que en realidad No me hubiese hecho Ni falta Ponerme la vacuna Pero bueno Siempre hay que ponerse la Que es mejor Prevenir que curar Para el tema Pinchazos Ya no soy muy cagada Pero Me da cosita Que me tengo que poner Dos vacunas Y huelen Bueno cuchufletillas Ya me he pinchado Al final Me he pinchado Tres vacunas La de la tosferina Que no me la había puesto Todavía Y no me la había Puesto la matrona La matrona No me había puesto Como que Me la tenía que poner Y ya estaba dentro De la semana Que me tenía que poner La de la tosferina Así que he aprovechado El enfermero En el enfermero En ponérmela La de la gripe La de la gripe Y la del RH negativo O sea me he puesto Una de culo En este brazo Y otra aquí Así que nada Bueno por lo menos Ya estoy vacunada De todo Yo no tengo que volver En otra ocasión Que seguramente La de la tosferina Pues me la tendría Que haber puesto En otro momento En otro momento Me he comportado Como una campeona Porque Martín Ha querido entrar conmigo Mal ¿Me he portado mal? Sí ¿He llorado? Sí Un poquito Vaya hombre He llorado menos que tú Así ella lloró mucho más Vámonos Vámonos Y tú niegas No, ¿verdad que no estás? Bueno Cuchofletillas Por fin en casa Vaya día De no parar Os lo prometo Y mañana Va a ser Peor aún Porque es que mañana Es un día Es que de esos Que no paras O sea Que no tienes tiempo Para nada Pero bueno La verdad es que Eso hace como que Tengas la mente ocupada Y al final Estás como Incluso más contenta ¿No? A mí me pasa No sé No sé No sé explicarme Ya me Conocéis Y nada Que contaros Cuchofletillas Os voy a contar Lo que me han dicho Del bebé Y todo este tipo de cosas Que hoy os tengo que actualizar Un poquito Sobre el tema De embarazo Que también me lo veníais pidiendo Mucho Las semanas atrás Pesa Un kilo Cuatrocientos Cincuenta Está Súper bien Perfecto Mide treinta y siete centímetros Y al fin y al cabo Eso es lo más importante Que el bebé Este Bien Y que vaya cogiendo peso Que ya sabéis Que tenemos el problema De que tiene una arteria única Y eso pues Puede ocasionar Que no coja bien de peso Pero en este caso El bebé Por ahora Está cogiendo Bien de peso Lo único Que el bebé Viene de nalgas Por ahora ¿Vale? O sea Que significa Que la cabecita Está entre mis costillas Y su culete Pues está En lo que viene siendo La zona de la pelvis Me ha dicho Marina Que todavía tengo hueco Que yo también Al ser ancha de caderas Y tal Pues tengo más hueco todavía Para que el bebé Se gire Si Me habéis seguido En el embarazo de Mía Pues Sabréis que Mía Se colocó En la semana Treinta y cinco De embarazo O sea que Sí Todavía Tengo Fe y esperanzas De que se dé la vuelta Porque para que os voy a engañar Es algo que me preocupa Porque a mí me encantaría Tener un parto vaginal Y Viendo pues Los partos que he tenido Tanto con Martina Como con Mía Pues sé que son partos Dentro de lo que cabe Rapiditos Y que Suele salir todo bien Y tengo una recuperación buena Entonces pues No me gustaría tener una cesárea Seguimos en las mismas De que lo importante Es que el bebé esté bien Pero Aún así Pues voy a intentar Pues hacer los ejercicios Para que el bebé Se dé la vuelta Y Y Y si Tengo que hacer otra vez La maxibustión Que Jonathan No tiene mucha fe en eso Pero bueno Con Mía No sé si fue por eso o no Pero al final se dio la vuelta ¿Qué más contaros? Me han puesto Tres vacunas al final Tosferina Gripe Y la Antidec Que es la del RH negativo Ahora mismo Me duele mucho el culo ¿Para qué os voy a engañar? Es sentarme Y me duele un montón La de la toferina Que me la han puesto en el brazo Súper bien Y eso que es la que dicen Que normalmente Se te suele poner El brazo mal Y que te suele doler Pues a mí esa no me ha dolido nada Al igual que la de la gripe Tampoco me ha dolido nada Me ha dolido mal La del antidec No me han pesado Ni nada Así que no puedo actualizar El tema peso Aunque sinceramente Es algo que ahora mismo Ni tan siquiera me preocupa Ya cuando dé a luz Me preocuparé De bajar de peso A ver Cuchofletillas Noto que el bebé se mueve Pero no lo noto Como en mis anteriores embarazos Que lo he notado un montón Y me han dicho Que es porque En este embarazo Tengo placenta anterior Y con la placenta anterior No se suele notar Tanto los movimientos Como con la placenta posterior Entonces Bueno También noto muy bajito Al bebé Cosa que En mis anteriores embarazos Como os he comentado En otras ocasiones Lo notaba Como más arriba No sé si también es porque Es mi tercer embarazo Y al final Pues tengo las cadenitas Más anchas Y bueno pues Ya sabéis Al final el cuerpo Cambia después de tres embarazos ¿Qué más contaros? ¿Temas, síntomas? Bueno Los pechos Me los noto Últimamente Súper Hinchados Súper Grandes ¿Vale? Más de lo que lo suelo tener Que ya sabéis que yo Soy una persona Con mucha pechonalidad Un par de días Que siento que tengo Muchísimos ardores O sea Por la noche Lo paso Realmente mal Sé que viene muy bien Tomar leche Pero es que Mira leche Sola No me gusta Absolutamente Nada Entonces estoy pensando En tomarme Estas típicas sales Que vienen bien Para los ardores Y el reflujo Porque últimamente Lo estoy pasando muy mal Bueno Lo que peor llevo Obviamente Son pues el tema Del dolor De caderas Y de espalda Que al final Pues cuando llevas Un rato andando O sobre todo Al final del día Pues lo notas ¿No? Notas ya ese Ese dolor Ese cansancio Ese resentimiento En esa zona Pero bueno Por lo demás La verdad Cuchufletilla Es que no me puedo quejar Son síntomas Dentro de lo normal Que por cierto También le he preguntado Al Al enfermero Que me estaba Sangrando la nariz Y me ha dicho Que es totalmente normal Que las embarazadas Pues tenemos Un mal volumen de sangre Se suelen Como Dilatar Los capilares Y solemos Sangrar Al igual que pasa Con el tema De las encías Me ha tomado la atención Y la tenía Perfecta Perfectísima De verdad También me la tomé yo aquí Ese día Cuando empezó a sangrar Por la nariz Y la tenía bien La tenía perfecta Entonces No es algo De la atención Y nada Pues eso Por lo demás Estoy teniendo Un embarazo Bastante bueno Tengo los síntomas Son síntomas Típicos Del embarazo Que normalmente Solemos sufrir Todas las embarazadas Pero Bien No me puedo quejar Me quejo a veces Por gusto Pero Bien Y nada Cuchufletillas Me voy a ir despidiendo Ya Espero que os haya gustado El vlog de hoy Por favor Desearme suerte Para que este Bebé Bebé Se gire Y nada Os mando Un besazo gigante Dadle a me gusta Si os ha gustado Suscribiros Y nos vemos mañana Chao Chao Chau 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 Gracias por ver el video.